A esta hora cada uno de los estados miembros de la Unión Europea están tratando de mantener y de hacer crecer sus cuotas de poder. Está siendo un día de intensas negociaciones en Bruselas, en la cumbre europea, que tiene que renovar algunos de sus cargos más relevantes. Es posible que estas negociaciones se prolonguen hasta altas horas de la madrugada. ¿Qué tal? Buenas noches. La renovación de cargos es el asunto primordial y ya conocemos a los dos sucesores de los puestos clave. El nuevo presidente del Consejo Europeo va a ser el polaco Donald Tusk y la jefa de la diplomacia será la italiana Federica Mogherini. Pero la jornada también está sirviendo para tratar otros asuntos de importancia como las acciones militares de Rusia en Ucrania. De momento la Unión Europea ya ha advertido a Putin de que no subestime la firmeza de Europa. Ahora mismo conocemos la última hora de lo que se sigue ocurriendo allí ahora mismo, en los pasillos de ese Consejo Europeo. El problema de la inmigración se está tratando también en la cumbre europea, en el día en el que se ha registrado un nuevo asalto a la valla de Melilla. Es el primero que se produce desde el pasado día 15, desde el asalto que supuso la mayor entrada de inmigrantes en nuestro país en un solo día. 30 personas han estado encaramadas a esta valla durante horas. En Cataluña, después de las discrepancias internas de FIU sobre si se va a celebrar o no el referéndum, Artur Mas insiste en que sí lo va a convocar, a pesar de que según él, el Constitucional lo va a suspender. Artur Mas ha pedido unidad ante la crisis interna y unidad ante la crisis de credibilidad que esas discrepancias internas están provocando también con su socio, con Esquerra Republicana de Cataluña. España acoge desde hoy el Mundial de Baloncesto y lo hace entre extraordinarias medidas de seguridad, sobre todo en torno a la selección de Estados Unidos. Nuestro país ha reforzado la alianza antiyihadista y hoy el ministro del Interior ha confirmado que un total de 51 españoles combaten como yihadistas en Irak y en Siria. Ha vuelto a ocurrir y solamente tres días después de la última vez desde que pasó el mismo avión de la Fuerza Aérea Española y con el mismo ministro a bordo, García Margallo, ha vuelto a tener que abortar un despegue en la gira que está realizando por Asia Este. Este es el séptimo incidente en los últimos nueve meses. Y precisamente hoy, uno es uno de los días más complicados del año por la operación retorno, hoy se ha producido una grave avería en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Un problema en el radar ha provocado retrasos y cancelaciones. Más de 280 vuelos se han visto afectados. Y también hemos conocido la muerte del diseñador Manuel Pertegaz. Él fue el primer español que triunfó en Estados Unidos. Celebridades como Audrey Hepburn, Jackie Kennedy o la reina Leticia han pasado por su taller de costura. Pertegaz ha fallecido en Barcelona a los 96 años. 30 lingotes de oro esperan, escondidos en una playa británica, a que alguien los encuentre. Y lo mejor es que quien lo haga se queda con ellos. Los ha enterrado en la arena un artista multimillonario alemán. Y otro multimillonario ha puesto de moda eso de esconder dinero en lugares públicos como parte de un juego con fines altruistas. Y en los deportes, Cristiano Ronaldo va a estar tres semanas sin competir, Oscar. Decisión que ha tomado el portugués para intentar recuperarse de las molestias que lleva sufriendo los últimos meses. Hoy ha compartido con sus compañeros en Valdebebas su trofeo al mejor jugador europeo, pero no se ha entrenado. Mañana no jugará ante la Real y en total estará 18 días alejado de los terrenos de juego. Quién sabe si para cuando regrese tendrá un nuevo compañero. Falcao se ha caído a última hora de once titular del Monaco y ha visto el partido en la grada junto a su representante. El equipo asegura que está cerrado su fichaje por el Madrid. Luego se lo contamos y analizamos el caso de Piqué. No ha entrado en la lista de Del Bosque por una supuesta lesión, pero Luis Enrique asegura que está en perfectas condiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!